hacen que si analizamos a profundidad, veremos que el Estado Dominicano camina hacia la quiebra si no hay una rectificación. El caos y el desorden prevalecen. La delincuencia mantiene secuestrada al pueblo dominicano, tanto la común como la de Cuellos Blancos, por falta de autoridad de quienes nos gobiernan desde hace 22 años. El país necesita y requiere de un nuevo orden que frene el paganismo, que quiere introducir una ideología de género que destruye la base moral de nuestra sociedad. Los dominicanos y las dominicanas debemos darnos cuenta que la única organización que está planteando en estos momentos restablecer el orden y volver al pueblo dominicano a su base moral y los cimientos de seguridad es el Partido Reformista Social Cristiano. Por lo tanto, proponemos y llamamos a todas las fuerzas vivas de la Nación a que iniciemos con la propuesta que dejaré en manos del Secretario General del Partido, lo que pudiera ser un proceso de reformas profundas del Estado Dominicano que ponga al pueblo, sobre todo a la juventud, a la mujer y a los envencientes, como el centro de atención pública. Le dejo con el Secretario General con la propuesta que hace el Partido Reformista, independientemente de los planteamientos que viene haciendo el Partido, a través de su vocero, el Presidente del Partido, quien les habla. Así que muchas gracias y lo dejo con el Secretario General. Gracias.